El presidente Donald Trump aseguró en su cuenta de Twitter que su popularidad entre los estadounidenses alcanzó su punto más alto en la historia, a pesar de no tener a la prensa de su lado. Más del 90% de tasa de aprobación para su presidente favorito de todos los tiempos, espero, dentro del partido republicano, y el 52% en general. Esto a pesar de todas las historias inventadas por los medios de noticias falsas que intentan infinitamente hacerme parecer tan malo y perverso como sea posible. Miren a los verdaderos villanos, por favor. No obstante, según cifras de cuatro distintas encuestadoras, entre ellas Gallup, otros mandatarios tuvieron en el pasado una popularidad mayor a la del presidente Trump durante el mismo periodo. Los expresidentes George Bush, padre e hijo, lideran la tabla con 75 y 67% de popularidad entre los estadounidenses en 1990 y 2002, respectivamente. En el mes de agosto de este año al que el presidente Trump hace referencia, su popularidad tampoco ha superado el 50%, según lo indican NBC News and Wall Street Journal, que lo sitúan con un 44% de popularidad. Fox News 45, Reuters, Ipsos 43 y Gallup 42. Sin embargo, los números reflejan una leve mejoría en cuanto a su popularidad hace exactamente un año, cuando la mayoría de estadounidenses desaprobaban su trabajo al frente de la Casa Blanca, alcanzando en ese momento el 59% de desaprobación y actualmente un 52% según Gallup. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.